Esto es México Aeroespacial y Defensa. La Armada de México y la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria llevaron ayer a cabo un simulacro de acto de interferencia ilícita en la modalidad de apoderamiento ilícito de aeronave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mismo que fue realizado por el nuevo equipo de contención de incidentes o ESI. Este simulacro se efectuó a bordo de un avión Boeing 737 de la aerolínea Magnichalters. Asimismo, se contó con la participación de la Agencia Federal de Aviación Civil, los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, así como con personal de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es importante destacar que el ESI está formado por personal naval perteneciente al Cuartel General del Alto Mando y ha sido capacitado específicamente para responder ante actos de interferencia ilícita en aeródromos. Asimismo, el protocolo del ESI tiene como objetivo neutralizar actividades ilícitas en aeronaves, instalaciones y vehículos que pongan en riesgo la seguridad de los pasajeros, las instalaciones aeroportuarias y las operaciones aéreas en estricto apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Cabe destacar que la presentación del ESI se llevó a cabo en cumplimiento a los protocolos de seguridad de la aviación civil y en apego a los lineamientos de protección civil sin afectar las operaciones. Con este tipo de ejercicios, la Armada de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, autoridades y la aerolínea participante permiten medir tiempos de ejecución en los protocolos en casos de emergencias, así como evaluar sus prácticas para mejorar dichos procedimientos en favor de la seguridad de las personas y las operaciones. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.mx Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.